Y yo quería que fuera antes de la ley ómnibus también, para poder estar presente acá y vamos a tratar de hacerlo esta semana en alguna provincia más, poniendo una posición que es la nuestra. Así que bueno, les quiero agradecer doblemente, porque vine muchas veces a Chubucha, me venían recordando algunos compañeros otras visitas en otro carácter, no como gobernador y no con mi ley de presidente, porque estamos en una situación totalmente excepcional. Pero bueno, agradecerles porque veo y me cuentan que están todas las expresiones, tanto de organizaciones como del movimiento obrero, como aquellos compañeros y compañeras que tienen que ver con la vida política y social de Chubut. Así que haber podido organizar esto en tan poco tiempo, para mí que exista una reunión como esta, era la verdad que esencial, ¿no? Venir a Chubut a hacer un acto institucional y no estar con los compañeros del peronismo, con los compañeros del movimiento nacional y popular, la verdad es que era haber venido a Chubut al pedo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad, porque yo sé que la unidad es algo que se pregona, pero puede ejercitarlo después de un alto eleccionario, donde siempre quedan discusiones, facturas, heridas. Bueno, yo creo que este es uno de los caracteres novedosos de esta época, que la verdad es que no hay tiempo, no hay tiempo, no hay posibilidades, no nos van a perdonar que estemos distraídos o que estemos pasando el rato todavía viendo cómo hacemos, qué pasó. Me parece que es tal la velocidad que está tomando este programa económico, esta situación social, este programa político, que exige que todo lo que haya que discutir se haga, pero en los ratos libres. Lo único que no podemos dejar de hacer es defender a la sociedad, defender al pueblo, representar, explicar, porque está difícil también con la perdigonada que hay cotidiana, idealamente, de medidas, de decisiones, de insultos. De acuerdo, está difícil atajar todo eso junto, es un esfuerzo muy grande, no distraerse, no equivocarse, no irse por la rama, sino ir al centro de la posa. En ese sentido, yo quiero decir que ayer hubo una reunión muy importante del PJ Nacional, hoy pasé por el PJ un ratito, pero una reunión muy importante del PJ Nacional, yo soy vicepresidente, como saben, del PJ Nacional, tuvimos un congreso hace poquito, hicimos un consejo ayer, y digamos, se empezó a discutir la cuestión de las elecciones, se puso una fecha, pero yo creo que lo más importante que salió de la reunión de ayer es la decisión de pelear para que se caiga la ley base para... El DNU 70, y también se convocó el caso, en el momento que se llegue a la votación, una gran manifestación en torno al congreso, porque vimos votar en diputados, y estaba la plaza de los dos congresos vacía, uno decía, se está jugando algo tan importante y el pueblo no está presente ahí. Así que creo que en ese sentido, me parece que fue una reunión importante porque el peronismo se pone de pie en la defensa de los derechos y en lo que tenemos que hacer en todas las provincias, en todas las jurisdicciones, en todos los municipios, en todos los barrios, que es reconstruir nuestra fuerza política para ser una alternativa de gobierno para el año 2027, estar preparado, estar listo, y como decía recién, ser además la esperanza de nuestro pueblo. Para eso estamos, y a eso es a lo que me vengo a poner a disposición. Para los que necesiten, cuenten con la Provincia de Buenos Aires, cuenten con el PJ Nacional, cuenten con este gobernador. Quiero decir que, bueno, lo que ocurrió hoy, ustedes saben lo que quiero explicar porque leía la prensa y siempre hay cosas que aclarar para que quede explícito. Hoy lo que nosotros hicimos, hablando entre los secretarios de Salud, surgió una necesidad, que es una necesidad de los pueblos, de la provincia, hoy estuvimos con los intendentes, porque hay lugares donde no hay ambulancia. Hoy, como ustedes saben, comprar ambulancia es algo que a nosotros, nos lleva un año, los precios, las cosas, y uno puede decir, bueno, cuestiones de la gestión, cuestiones del gobierno, pero no, esto es evitar muertes, salvar vidas. En ese sentido, hace poco, cuando hubo acá los incendios, también enviamos helicópteros, cuando hubo en Saltafé el tema con el narcotráfico, lo mismo, no tenían patrulleros, nosotros tenemos siempre una reserva porque venimos trabajando con planificación. Entonces, en base a eso, surgió la posibilidad de facilitar inmediatamente ambulancia que cumplió en la Provincia de Buenos Aires, que no son una donación, sino que después el gobierno va a responder en las mismas condiciones, eso a nosotros no nos cambia, y lo digo claramente porque lo dije hoy, pero lo repito, es la solidaridad del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, no de este gobernador, con el pueblo de la Provincia de Chubut. Es eso, venir cuando el gobierno nacional se borra, deserta, no está, no hace nada, ajusta, recorta, quiere fundir a la provincia, bueno, que quede claro que acá hay un pueblo que no es ni egoísta. No, 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 salve ese quien pueda, sino que es solidario. Me parece que más allá de todos los ruidos, ruiditos, aprovechamiento, creo que es una buena escena de cómo actuar en esta situación. Quieren disolver la Argentina, ponen en riesgo nuestra soberanía, quieren destruir y fragmentar lo que es el federalismo nacional, quieren que cada uno esté en el salve ese quien pueda, bueno, la respuesta nuestra, más allá de, como digo, todos los ruidos que pueda haber, es responderle a un pueblo que tiene una necesidad con algo que podemos hacer. Dicho esto, agrego porque es importante dejarlo en claro. Están fundiendo o intentando fundir a la provincia, por supuesto que primero a la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires tiene una ventaja con respecto a casi la totalidad, son pocas excepciones de la provincia, que es que mi ley dice que él tiene una legitimidad fundada en los votos y que él representa al pueblo y que tiene un mandato, ¿no? Y que tiene que ver con lo que planteó y que ganó la elección y que entonces todo lo que uno se oponga es ponerle palos en la rueda porque hay que ayudarlo, hay que dejarlo hacer, hay que tenerle paciencia y darle tiempo. Yo sobre todo esto tengo bastantes opiniones. La primera, sobre nuestra situación particular. En la provincia de Buenos Aires, obviamente formamos dentro, parte del concierto nacional, obviamente que respetamos la legitimidad, obviamente somos un país, el balotaje no es una primera vuelta, ¿no? Pero es una elección que tiene palidez y que tiene legalidad, pero lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires ganamos las PASO, ganamos las Generales y ganamos el balotaje. Así que lo que expresamos de la provincia de Buenos Aires es que nosotros no estamos de acuerdo con la política de mi ley, lo digo yo, lo digo en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Por supuesto que es una ventaja y una novedad porque en general provincia y nación son del mismo signo, ¿no? Entonces esto es una novedad, somos 40% del país, pero bueno, estamos en una situación complicada. Yo quiero decir lo segundo de no poner palos en la rueda y tener paciencia. El programa económico de mi ley no me voy a poner técnico, no me voy a poner en economista, alguna vez cuando hemos hecho alguna charla uno tiene, pero estamos también apurados por el calendario, por el horario, así que lo voy a decir muy brevemente. Esta política económica no es ni liberal, ni libertaria, ni austríaca, ni narcocapitalista. Esto es un programa de ajuste estructural que se ha aplicado muchísimas veces en la Argentina, por lo tanto los resultados que va teniendo, tampoco hay que buscarlos al libro de economía del siglo XIX, porque los resultados que está teniendo son los resultados que siempre ha tenido una política, que empieza con una fuerte evaluación, se agrega que desregulan completamente los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores concentrados en la economía, donde hay 3, 4 firmas, lo vieron en las prepagas, pero pasa en cada uno de los aspectos, en alimentos, en bienes que tienen que ver con el aseo personal, lo viene en piezas, lo viene básico, el combustible. Se ponen de acuerdo las empresas que manejan el sector, el gobierno se corrió, ni siquiera mira qué es lo que ocurre, y bueno, devaluación muy fuerte, viva la PEPA, y tenemos una caída del poder adquisitivo de los sueldos, que es lo que están observando todos los compañeros del movimiento obrero, que es tremebunda, 25% perdieron los sueldos privados registrados, que es el mejor sueldo de la Argentina, de ahí para abajo, de ahí para abajo. Y al mismo tiempo, el ajuste fiscal, que cayó 70% del ajuste fiscal, se explica por los jubilados y la política social, se explica por la obra pública que cortó y la plata de las provincias. O sea que la verdad no es ni la casta, ni la política, es directamente una política por importar partida a los sectores populares, a los sectores vulnerables, a los jubilados, a la obra pública, y bueno, y esto es lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el resultado de una caída en particular de los salarios? Y bueno, cae la demanda, la gente le anda sin un mago, y como compra menos, como no puede, no puede, no hay ingresos para las empresas, entonces lo próximo que pasa es una recesión, y dificultades por todos lados, caída del empleo, lo estamos viendo, suspensiones, sacan turnos, y después eventualmente cierran, los comercios más chiquitos, están empezando a sufrir eso, y a esto le falta el componente, digamos, el último condimento, que son los tarifazos, que son los tarifazos que están empezando a entrar, acá en el sur de la Patagonia, van a ser tremendos, el tema recién charlado con la tarifa de gas, que se viene a incrementar, fíjense, cae la demanda, y al mismo tiempo suben los costos, porque sube la tarifa, y al mismo tiempo abren las importaciones, la macroeconomía es una macroeconomía realmente de calamidad social y productiva, así que eso es lo que estamos viviendo, y no tiene ninguna novedad, y no importa CONO, no importa nada, está haciendo ese programa económico, y ahora le agrega el otro componente, que son las famosas reformas estructurales, que también hubo en los 90, que son la flexibilización laboral, las privatizaciones, y diferentes formas de la regulación, y de borrada del Estado de todos lados. Entonces, creo que esto ya se vivió varias veces, los compañeros con más experiencia han pasado por programas como estos, y sus resultados, obviamente eso cae y recae, no sobre el gobierno nacional, hasta que haya una situación todavía más compleja y más grande y explosiva, sino sobre los gobiernos locales, sobre los compañeros intendentes, sobre las organizaciones sociales, sobre todo los que estamos en territorio todo el día, y eso es lo que ya se está viendo, aumento de la demanda de alimentos, de medicamentos, la necesidad social, eso es lo que estamos viviendo. Como al mismo tiempo el Estado Nacional se borró, y lo privado cada vez puede menos, porque no hay guita, y bueno, recae sobre el Estado, y sobre las organizaciones del pueblo. Esa es un poco la situación que tenemos, yo creo que ante eso hay dos líneas de trabajo, una primera, estar presente, nosotros nunca nos borramos, nos haya ido las elecciones como nos haya ido, tenemos que estar presente, tenemos que estar cerca de la gente, tenemos que explicar, porque hay un barullo enorme, porque las redes, porque los trolls, tenemos que explicar bien qué es lo que está pasando, hay un plan de hambre, hay un plan de desindustrialización, hay un plan de entrega, y eso sumado después al problema de la pérdida de soberanía que está planteando con RIGI, con todas esas cuestiones. Así que contra esto, en sus diferentes formas, está muy original, muy bizarra, muy extraña, pero hemos combatido muchísimas veces, e inexorablemente lo que ocurre es que si lo hacemos bien, lo hacemos concienzudamente, lo hacemos cerca de nuestro pueblo, y bueno, el pueblo sabe quiénes son los que lo acompañan, y quiénes son los que lo representan. Yo creo que hoy es un problema, de poder representar todas esas necesidades, de poder representar todas esas situaciones, poder estar presente, no correrse, dar la cara, mucha militancia, mucha presencia, esto se soluciona en el territorio, organizando, así que bueno, lo hemos hecho muchas veces, yo no tengo ninguna duda, que más allá de todo lo que ocurrió, más allá de todas las discusiones que pueda haber, nuestra misión histórica, nuestra obligación, representando las banderas históricas nuestras, las del peronismo, Perón, Evita, Néstor, la Cristina, ganar la representatividad de la gente, movilizar y organizar a la gente, dar las peleas que tenemos que dar, y volver a gobernar la Argentina. Así que, me parece que, esa es nuestra tarea, sabemos bien, lo hemos hecho varias veces, cuestión de ponerse a trabajar, de no marearse, y de no distraerse. Repito, repito, obviamente acá en Chubut, y en todo el país, el PJ está empezando a trabajar para organizar, después cada uno que forme parte de alguna otra organización política, lo hará también, y después, yo creo que es un momento prematuro para cualquier discusión, porque hoy nos llama una urgencia, y la urgencia es la necesidad del pueblo. Así que, a defender la industria, a defender la producción, a defender el trabajo, a defender la salud, a defender la educación, nunca nos podemos equivocar con eso, les quiero agradecer de nuevo, gracias por venir, gracias por estar, y gracias por la fuerza que le ponen, porque sé que no está fácil, pero hay que ponerle ganas, hay que ponerle fuerza, tienen grandes dirigentes, y bueno, estamos para eso, cuéntenos nosotros. Muchas gracias. Gracias a los compañeros Carlos Linares, a Juan Pablo Luque, obviamente a Santi Gón, un amigo personal, y a todos los compañeros y compañeras del movimiento sindical y de cada una de las organizaciones. De nuevo, muchas gracias, sé que fue muy rápido, sé que nos entendía bien, acá estamos, las ambulancias son del pueblo, de la provincia, para el pueblo de la provincia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.